Espera, espera, frena un poco, seguramente acabas de sacarte el carnet, o a lo mejor estás a punto de hacerlo. Lo que está claro es que puede que seas uno de esos suertudos o suertudas que contará con su primer chuecito nada más salir de la autoescuela el día que se gradúe. Y en definitiva, podrás disfrutar de la conducción de la mejor de las maneras, con tu nuevo Muga. Eso sí, si este es el caso, y además no tienes muy claro qué coche elegir, en este vídeo te vamos a contar cuáles son, bajo nuestro punto de vista, los 7 mejores coches para conductores nobeles. ¡Vamos con ello! Número 7 Empezamos la lista con el Seat Mi. Y no, no es Wii. Es un coche perfecto para ir por la ciudad. Es el modelo más pequeño dentro de la oferta de Seat, lo que lo hace especialmente versátil a la hora de aparcar o moverse por las ajetradas y estrechísimas calles de algunas ciudades. Además, la opción TGI GNC es perfecta para poder acceder a áreas restringidas al tráfico, ya que gracias a esta pequeña cosilla vas a poder tener la etiqueta ECO. Su precio es absolutamente competitivo y de hecho podrás hacerte con él por tan solo 10.090 pavos. O euros. Eurro arriba, euro abajo. Número 7 Número 6 En el puesto número 6 se encuentra el Fiat 500, uno de esos coches chic, con muchísimo estilo, flow, swag, ya me entiendes. Perfecto para los amantes de buen gusto y las líneas modernillas y cosmopolitas. Es también un coche pequeño, muy versátil, perfecto para la ciudad, con una conducción amena, fácil y muy cómoda. Y podríamos decir que el principal competidor al carísimo Mini de BMW. Sus amplias opciones de personalización te permitirán darle un aspecto realmente diferenciador. Si también te interesa eso, claro está. Su precio parte desde tan solo 15.000 euros y podéis incluso haceros con la versión S. Más divertida, más deportiva, con más vidilla. Un motor apasionante. Apasionante. Número 6 Número 5 Si los subs son lo que buscas, quizás empezar con el Jeep Renegade sea una de las mejores opciones que te puedes echar al bolsillo. El Renegade, entre otras cosas, mola. Y tiene un aspecto joven y poderoso, que puede atraer mucho a un conductor novel. Pese a que su habilidad de off-road no es muy buena. Como de hecho, la mayoría de subs del mercado que pueden subir un bordillo y poco más. Dime cariño. ¿Crees que podremos pasar ese bordillo con nuestro sub? Pero bueno amorcín, deja de decir gilipolleces. ¿Pero qué dices mi vida? Acordamos confiar plenamente en nuestro sub? Y yo acordé casarme contigo, pero ahora quiero el divorcio, la verdad. Pero cariño... Sigue siendo una buena opción para los amantes de esta categoría. Además, el precio va tan solo desde los 20.765 euros. Está bastante bien para lo que ofrece. Número 5 Número 4 Si quieres empezar tu carrera de conductor con un coche eléctrico, quizás una de las mejores opciones que tengas sea un Renault Zoe. Este pequeño, útil, cuqui y versátil coche goza de todas las características para ser uno de los favoritos en ciudad. Y bien merecido. Con una autonomía que roza los 300 kilómetros según el ciclo WLTP, podrás enchufar esta moneda en tu casa o en una zona de recarga. Estar a la última y todo ello por un precio que va desde los 21.862 euros. Lo cual no está nada mal para tratarse de un coche eléctrico, de verdad os lo digo. Número 4 Número 3 Antes hemos hablado de los SUV, pero en el puesto 3 os presentamos a un auténtico 4x4. Muy, muy atractivo y con cualidades reales en cualquier tipo de terreno. Hablamos del Suzuki Jimny. Sería sin duda la opción más lógica si quieres iniciarte en el mundo de los 4x4. Es de los pocos de esta categoría que son realmente un 4x4. Y da el pego, tanto en su aspecto como en su robustez. Y a mí me parece una monada. Además, lo mejor de todo es su precio. Y es que esta chulada de coche, divertidísimo de conducir y preparado para la aventura, puede ser tuyo por tan solo, o bueno, desde los 17.000 euros. Una auténtica ganga por una preciosidad como esta, madre mía. Mientras tanto, en algún lugar del culo del mundo. Bueno, ¿qué? ¿Qué coche me van a dejar? Un apuesto, general nazi, me ha dicho que te van a dejar un coche sobresaliente, un Toyota Prius. Una mierda. Dejenos pasar. Traemos propaganda del Toyota Prius. Se lo ordena el mismísimo Führer, necios. Bueno, bonito o barato, caballeros. Cambien su Suzuki Jimny por un Toyota Prius. Pero tú eres tonto que... ¡Fuera de aquí, topo! ¿Qué me dicen de conseguir un magnífico Toyota Prius? Eh... Un Prius me dice. Número 3 Número 2 Si lo que buscas en realidad es un coche perfecto en relación calidad-precio, que sea sólido en casi todo y que gaste poco, tu opción sin duda es el Dacia Sandero. Un coche tanto con opción SUV como compacta, barato, con un motor que va excelente y con unas sorprendentes habilidades off-road, de verdad. Además, puedes hacerte con la opción de motor que implementa también el GLP para conseguir esa etiqueta eco tan deseada y ahorrar más en tus desplazamientos y poder entrar a cualquier zona restringida. Esta quizás es la opción más inteligente si lo que buscas es un coche que te lleve del punto A al punto B sin ser un fanático de la conducción, con una conducción suave y fácil y además estés buscando conseguir la mejor relación calidad-precio y no te vas a equivocar. Número 2 Número 1 Bueno, vamos a cerrar el top a lo grande y es que si eres uno de esos entusiastas al motor que tiene la suerte de poder permitirse un buen deportivo nada más sacarse el carnet, la opción más recomendable es sin duda el Mazda MX-5. No solamente es que sea una preciosidad, que lo es, además descapotable y biplaza, sino que además cuenta con una de las mejores cajas de cambios que he probado en mi vida y no estoy de coña. Por otro lado, es una monada. Su conducción es... ¿Qué te voy a decir? Divertidísima. Pero hasta extremos insospechados, además. Todo ello gracias a su tracción trasera. Ojo, es que incorpora tracción trasera. Lo cual te permitirá aprender a controlar un coche de estas características como Dios manda. Un coche juguetón de tracción trasera, esto es lo que es. Le quitas el control de tracción en un sitio donde puedas y habilitado y te lo vas a pasar pipa. No tiene mucho maletero, eso es lo malo. Y bueno, no pesa nada. Es sin duda una maravilla que te enamorará y que siempre recordarás con muchísimo cariño como tu primer coche. Y puede que como uno de los mejores que hayas conducido en tu vida. Su precio va desde los 25.320 euros y sus opciones de motor ascienden hasta los 160 caballos. Pero ojo, siempre puedes ponerle más con la preparación, por ejemplo, que ofrece BBR y convertirlo en un auténtico monstruito. Aunque, con lo poco que pesa, vais a flipar con los motores. Incluso con el de 130 caballos vais sobradísimo. Os mola un montonazo este coche. En fin, no os vais a equivocar con este. Número 1. Y hasta aquí llega el top de hoy. Espero que os haya gustado. Sobre todo a esos conductores novenes que querías haceros una idea de qué pillar y no sabíais. Bueno, espero haberos dado bastantes ideas. Yo creo que son buenas recomendaciones. Y nada, chicos, para los nuevos, suscribiros y activar las notificaciones dándole a la campanita. Dejar vuestro like y vuestro comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Paella Motor. Un saludo. Disfruta conduciendo, pero conduce seguro. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Nine! 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 ¡Nine!